Más noticias en el cantón La Troncal de la provincia del Cañar, las cifras de muertes violentas siguen en incremento en lo que va del año son treinta y nueve. Solo este fin de semana, tres personas fallecieron. Se trataría de una pareja transgénero que fue asesinada al interior de un inmueble y otro ciudadano perdió la vida al ser víctima de un robo. Asesinatos se registraron durante los últimos días en el cantón La Troncal. El fiscal del Cañar, Jorge Vélez, indicó que se investiga las causas de estas muertes violentas. Las dos en la parroquia Manuel de Jota Calle, quienes son una pareja de transexuales, quienes fueron quitadas la vida con arma de fuego. Perecieron en el acto y la tercera muerte es en el sector del piedrero, con arma blanca, concretamente con cuchillo. En el primer caso, los delincuentes habrían ingresado al domicilio para cometer el crimen de los dos ciudadanos. Sujetos aún no identificados con arma de fuego de grueso calibre, procedieron a detonar varios disparos que se pernotaron y están en la humanidad de los hoy excesos. De los hoy fallecidos, uno registra antecedentes penales. Sin embargo, el fiscal indicó que los casos no tendrían relación, pero presuntamente se trataría de un ajuste de cuentas. Las indicaciones iniciales posiblemente no tendrían relación, más bien es producto de un ajuste de cuentas, tanto en un evento, cuanto el otro evento. El que más descanse transgénero sexual tenía antecedentes penales, el otro individuo no registraba antecedentes, son de 36 años de edad aproximadamente. En lo que va del año, se registran 39 muertes violentas solo en el cantón La Troncal. En su mayoría, los hechos se relacionan con el tráfico de drogas y la pugna de poderes entre bandas delictivas. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.